Empresas transportistas entregaron un oficio a la Dirección de Movilidad para solicitar un aumento al costo del pasaje a 12 pesos. El regidor y el presidente de la Comisión de Movilidad, Aldo Velásquez Velásquez, confirmó que ya hay una petición formal por parte de los transportistas. Sí, hay una petición formal. En este mes justamente me hicieron llegar un oficio firmado por los transportistas en el cual se nos hace de conocimiento de que ingresaron una solicitud formal a la Dirección de Movilidad y Transporte. Hasta este momento no se nos ha turnado el estudio que se debe de realizar una vez que es recibida una petición. Explicó que al recibir una petición como entidad gubernamental tienen la obligación de dar una respuesta, en el sentido que sea, tras un análisis hecho por el área correspondiente. Hay un cierto número de rezago en los cumplimientos de diferentes compromisos que se han venido dando con los transportistas y es importante recalcar esta parte. Por poner únicamente un ejemplo es que uno de los compromisos fue que se conformara una coordinadora con las 13 empresas, sin embargo por diferentes circunstancias, en algún momento por un sector de empresas y en otro momento por otro sector de empresas, no se ha logrado concretar esa coordinadora. A pesar de reconocer que los transportistas no han cumplido varios compromisos, en el análisis que se realizará se verificarán temas como inflacionarios. De entrada, los ajustes tarifarios, no solamente en el municipio, sino en todos los municipios y en diversos estados de la república, se dan de manera periódica debido a diferentes razones, principalmente inflacionarios. Sin embargo, para el caso concreto de Celaya, tenemos un contexto histórico en el transporte público en donde se establecen compromisos y al final del día no son acatados o cumplidos tal como se establecieron y es importante considerar que esos cumplimientos no están al día en este momento. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.